bueno miren acá les traigo una fácil fácil acompañamiento para lo que es las alitas fritas o pues también pueden ser nada más rostizadas miren este vamos a preparar un poco de mostaza con miel o sea honey mustard ahorita verán cuánto le he hecho de cada uno bueno miren acá está mostaza y miel más o menos un aproximado hay como tres cucharadas de mostaza y una cucharada de miel si lo quieren menos dulce pues échenle sólo échenle cuatro de mostaza y una de miel ahí ustedes tienen que ir calculando ahorita los lo mezclo y se los enseño porque pues tengo que grabar y no puedo estar con la cámara en la mano miren sólo que se incorpore muy bien a no sentir porque como la miel es un poco más dura que lo que es la mostaza a sentir que se incorpore y que no se sienta lo pegajoso de la miel pues miren ya está incorporado ya nomás pues degustamos las alitas dentro y ya las podemos comer ahora es un aderezo fácil que todos podemos hacer y casi la mayoría tenemos esos dos ingredientes nada más con dos ingredientes logramos hacer esto ok este pues cuídense y pasen feliz día suscríbanse si les gusta el contenido y si no también y activen la campanita y dejen su like cuídense bye